Oriente Style Traqueteando en la barranda, aquí hay de todo Niñas loquitas matando al oso apuñalada Se siente la tensión cuando te agravian Y en la disco andamos con el chido Ya tú sabes que en Star ha llegado con barrera Ya tú sabes, dándole rezo al cumbiajón Yo retomo al cumbiato, 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 cumbiato Yo retomo al cumbiato, 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 cumbiato Oriente Style, Oriente Style Manchos, telepapá Recusaba me dándole rezo al cumbiajón ¡Vuelve otra vez! Traqueteando, traqueteando, traqueteando a las nenas Traquetea, traquetea, traquetea a lo lento Traquetea, traquetea, traquetea A lo lento Traquetea, traquetea, traquetea A lo lento Ya tú sabes, dándole recio al copiador Oriente Style Oriente Style DJ Pancho